¡Ah! Pongan cuidado señores, señoras y señoritas Te voy a cantarle al llano Y a mi ancho casanare Por ser la tierra querida Donde me criaron mis padres Noriundo de esta llanura Testigos son los palmares Con arpa cuatro y maracas Quiero hacerle un homenaje Algo que les prometí Por medio de mis cantares Casanare de departamentos Son nuestros deseos más grandes Yo le pido a aquel político Que su fiel representante Que pongan la berraquera Y no subran ni a chantajes Nosotros somos personas De una familia muy grande No vale la capital Como fiel representante Donde hay mujeres bonitas Dos caballeros amables Cuando me duermo de noche Me sueño con sus paisajes Yendo a volar corocoras Carraos y llancarabanes En su centro de llanura Hermosos humedanales Casanare de departamentos Y riqueza en cantidades Y tenemos que pedirle a la vir Que te manare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!